Hola que tal, bienvenidos a esta su casa, bienvenidos a Tragos del Mundo, mi nombre es José Guillermo Pérez Bartender de Tabata Resto Bar y hoy estaremos presentando un delicioso coctel llamado Limonada Elfie, ya después de varios meses que no publicamos este será nuestro coctel y nos saludamos, disculpamos por nuestro video pero ya estamos de vuelta con ustedes después de la intro venimos con los ingredientes Hola que tal, ya estamos de vuelta para conocer los ingredientes de nuestra Limonada Elfie pero primero que nada conoceremos lo que son los utensilios para preparar un vaso largo que tenga en su casa de su preferencia, nuestra cuchara de bar, nuestro Jiger que no puede faltar, ingredientes nuestro pico 125 puro quebranta, patrocinador este video, ginger, jugo de cranberry o de frutos rojos los que tengan en su casa, frutos rojos picados y berries, zumo de limon, hiel y un poco de jarabe de gombo, la preparación después de la publicidad y el pico 125 puro quebranta, patrocinador este video, ya está listo, 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 ya está listo Hola que tal, ya estamos de vuelta para conocer la preparación de nuestra Limonada Elfie y primero que nada vamos a hacer nuestra y comenzamos a colocar nuestros ingredientes, ya recuerden que este coctel es directo al vaso y comenzamos con una onza de nuestro jugo de cranberry, una onza de nuestro zumo de limon, una onza de nuestro jarabe de goma o jarabe de azúcar que tenemos en su casa 2 onzas de nuestro pico 125 puro quebranta, patrocinador hecha ya acompañado, ok, completamos el vaso y luego colocamos la gaseosa y ginger hasta llegar al top recuerden que este coctel es inspirado en el valle Elqui de Chile así que a los que están en Chile en gran salud colocamos fresas dentro del coctel y unas bebis para adornar y para dar frescura y aroma un poco de hierba buena y con ustedes nuestra limonada Elqui espero que les guste y les sirva recuerden que tomar bebidas alcohólicas en el sexo es malo para la salud hasta la próxima preparado, grabando ya va, ya va, ya va este, ¿cómo es?